Solo porque no fui como ustedes Me miraban diferente por nunca cargarme un 20 Si supieran tanto que he pasado Que familia me ha humillado Pero no hay inconveniente Gente que me negaba el bocado Y al quedarme callado Ese era mi gran fuerte Amigos que consideraba hermanos Hablaron a mis espaldas Pero les deseo la suerte Y con el tiempo me puse las pilas Saqué libros de la mochila 20 kilos de cocaína Los clientes llegan cada día Y nos verán en la movida Ya nos cambió poquito la vida Y aunque vamos de subida A veces también hay baja Y le doy gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Tanto que lo renegaba Para todos los espectadores El dinero no me llueve Tampoco me lo regala Tuve que cambiar los libros Y dejar el lápiz Por una flechera y arma Y con el tiempo Me puse las pilas Saqué libros de la mochila 20 kilos de cocaína Andamos recio hasta arriba Y ya voy por la cuarta leña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!